Música Como todos los años nosotros estamos en esta limpieza, en este programa que se empieza a hacer en septiembre del año pasado, que dura hasta ahora, hasta mayo, y por supuesto es un trabajo bien importante. Yo creo que aquí estamos viendo, hay 14 tranques desarenadores, son muchos los sectores que se revisan, y por supuesto yo quiero aquí agradecer porque este es el resultado de una mesa de trabajo que se hace con prevención de riesgos. Música Mira, todo lo que es la limpieza de los tranques desarenadores significa, para tener una idea, más el retiro de más de 30.000 metros cúbicos, estamos hablando de más de 3.000 camionadas que se retiran después de cada periodo invernal. Por lo tanto, para nosotros es fundamental todo ese trabajo con este equipo, estamos hablando de más de 20 máquinas pesadas, más de 70 camiones que están trabajando en forma permanente, y fundamentalmente el trabajo en la mano de obra. Tenemos más de 300 auxiliares comprometidos que son muy especializados, tanto en la limpieza de los 54 cauces, que están subterráneos y que la gente no los ve, como en todo el tema de las laderas y quebradas. Música Música